Buenas noches aquí estoy 24 horas después en esta tercera parte de la serie de tres vídeos que hicimos de aceite y soda para mostrarles qué fue lo que pasó ahora son nuevamente las 11 de la noche pero del día siguiente ya les he subido los dos vídeos anteriores y ahora tienen este con el jabón ya seco bueno vamos a comenzar a desmoldarlo porque les digo que en este vídeo al finalizar vienen los saludos y los agradecimientos a los suscriptores que me han hecho comentarios en los vídeos de jabones así que sin más les voy a mostrar miren vamos a ver cómo nos quedó éste así nos ha quedado realmente no está el clima muy seco que digamos como para que el jabón nos quede muy blandito esto va a llevar 30 días secarlo pero acá veo les muestro cómo quedó la rosa vamos a ir colocando las acá para que vayan haciendo un contraste desechamos los moldes para que no nos molesten acá tenemos la estrella y ya ahora vieron que estoy sin guantes veo que no están completamente secos a pesar de las horas que llevan bueno ahora este es el que les había dicho lo lo hice más alto porque ahora cortamos acá vamos a tratar de abrir el molde así y ya les muestro como nos queda así nos ha quedado no sé si se puede apreciar ahí la figura que toma este está hecho con esta parte que le cortamos a la botella de aceite bueno lo vamos dejando por acá en este color verde para hacer contraste ahora con este vamos a cortar cortamos acá tratamos de abrir nuestro molde disculpe pero tenemos que hacerlo así ven la base queda perfecto el dibujo perfecto el dibujo ahora por aquí lo vamos a cortar ya lo voy a cortar a ver si ustedes pueden ver y apreciar ahí si se ve vamos a hacer este corte así nos queda un jaboncito redondo este otro un poco más grande citó con esta figura con esta figura y este más grande de acá podemos sacar a ver uno dos tres cuatro cinco jabones de acá voy a sacar cinco jabones pero pero miren este este creo que al no haber estado tan seco es esto porque ya se lo mostré voy a dejarlo por lo menos 24 horas más porque al ser más grande porque al ser más grande tener mayor cantidad está como dentro un poco más blando así que este lo voy a dejar así para poder cortarlo en cinco jaboncitos pero ya les mostré estos para que ustedes los pudieran ver acá los tienen la estrella la rosa el molde de 100% natural el fondo de la botella otro fondo de botella otro fondo de botella y la otra parte que le quitamos así que acá pueden ver cómo quedaron estos jabones yo los voy a envolver en papel en papel de diario si es posible porque no sé si me alcanza el diario que tengo para todo esto los almacenamos en una caja de cartón y ahí esperamos 30 días a que nuestro jamón cure por qué por qué hacemos eso por la soda porque la soda si no después nos puede llegar a causar problemas en la piel para no tener ningún tipo de problemas seguro seguro son 30 días así que a esperar tenemos un poquito de paciencia pero nuestro jabón tiene un aroma riquísimo ya les digo riquísimo el aroma que tiene el colorcito no sé si lo supieron apreciar ahí como se está viendo en el vídeo pero nos quedó de un color pálido entre lila y rosado muy diferente a lo que estaba anoche pero así nos quedó y cuando el jabón seque en 30 días va a estar más pálido aún porque es como que a medida que seca el color se va como aclarando por eso la primera vez tenemos que hacerlo bastante cargadito el color para que el original nos quede como queremos un color pastel bueno ahora viene la mejor parte vamos a mandarles saludos a Lourdes Díaz de Jalisco, México le quiero decir que le mando un fuerte abrazo espero que el problema del jabón blando que ella está teniendo lo logre solucionar ya le envié la respuesta eso lo arreglamos con sal que yo a este no se lo hice porque de haberlo hecho el jabón estaría más duro al día de hoy 24 horas después pero no le agregue sal así que le agregas sal Lourdes y vas a ver y si haces un jabón de glicerina no importa de qué aroma ni qué jabón pero le pones harina de coco y endurece pero tremendamente el jabón de glicerina vas a ver con eso no te va a fallar así que tus jabones esther van a ser los mejores ahora un abrazo para esther fabiola marincin que no me puso de dónde es un abrazo para evelyn puyols para henry gámez de venezuela muchísimas gracias esto nos demuestra que los hombres también se interesan por la jabonería a un cersei que es un chofer de caracas muchísimas gracias por sus palabras y por las bendiciones que también me mandó para mí para mi familia gracias 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 para laura montaner de neuquén argentina para milagros garcía de república dominicana muchas gracias por sus palabras y para judy manualidades de bogotá colombia para todos muchas muchas bendiciones un abrazo fuerte fuerte a la distancia y síganme acompañando vamos a estar mucho mucho tiempo juntas compartiendo recetas no sólo de jabones esto va a ser una linda comunidad donde todos estaremos en contacto con todos y bueno gracias 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 por estar gracias por haberte suscripto y muchísimas gracias vamos con ese dedito arriba vamos con ese apoyo fuerte 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 un abrazo para todos mis suscriptores gracias que puedan hacer este jabón y después me cuentan un beso al cielo a mi tío raúl gracias gracias gracias